Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Y vamos ahora, negrita, cambiamos la lámina para conocer el planteamiento de la vecina Raquel Solórzano desde la residencia Clarén, Maracaibo, Estado Zulia. Dice, el presidente de la Junta renunció, se sometió a consulta y nadie se postuló. Entonces te pregunta la vecina Raquel Elías, ¿debemos someter todos los cargos a consulta? Elías. Fíjate, si renuncia el presidente Raquel, es probable que ustedes, según lo que está planteado en la ley de propiedad horizontal, hayan elegido tres principales y tres suplentes. Es lo más probable, es lo que yo supongo. Y en esos tres suplentes está el vicepresidente, el vicesecretario y el vicedesorero. Así que renuncia al presidente, no hay ningún drama, no hay ningún problema, porque debería ser suplido por el vicepresidente. No tienen ustedes los suplentes, entonces sí habría que hacer una elección solo de ese cargo, del que renunció las otras dos personas que asumieron la responsabilidad, siguen hasta el lapso que les corresponde hasta el momento, sabe que son periodos de un año. Así que no hay mayor problema. En primer lugar, apelar a la figura del vicepresidente, si lo tienen, y en el segundo término hacer una elección, que por supuesto puede ser por carta consulta, no hay mayor complicación con esto, para suplir al presidente en ese caso. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.